Bueno, pues, tengo algo que contarte, resulta que si no voy a España el año que viene, sabía que ibas a reaccionar así. No, 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 o sea, estoy feliz por ti, la verdad, si estoy feliz por ti, pero yo no puedo con las relaciones a distancia, ya te lo había dicho antes, no voy a poder sentarte. Manicla, pero solo es un... aguanta, aguanta, vamos a hablarlo. No, no, Santiago, no voy a poder, no voy a poder ir, es mejor que ya nos veamos, es mejor que ya no te vuelve a ver. Manicla, por favor, aguanta, aguanta. Hay tantas cosas que quiero decirte, cosas de los dos escondidas en el sofá, muriendo por escapar, tantas cosas que prometiste. Todo entre los dos, que se quedan en un desván, y es hora de que te acerques un poco, solo un poco, y es hora de mirarnos a los ojos, dejar los enojos. Porque siento que hoy, vamos a arreglar las cosas que han salido mal, porque siento que hoy, el rompecabezas no volvemos a empezar. Porque siento que hoy, porque siento que hoy. Siento que hoy, se acerco a un abismo y no soy, capaz de enfrentar a donde voy, ahora no me sueltes. Siento que ayer, las cosas no se iban tan bien, ahora nos vemos caer, no quiero perderte. Y es hora de que te acerques un poco, solo un poco. Y es hora de que te acerques un poco, solo un poco, solo un poco, y es hora de mirarnos a los ojos, dejar los enojos. Porque siento que hoy, vamos a arreglar las cosas que han salido mal. Porque siento que hoy, vamos a arreglar las cosas que han salido mal. Y es hora de que te acerques un poco, solo un poco, solo un poco, solo un poco. Porque siento que hoy, porque siento que hoy, el rompecabezas no volvemos a empezar. Porque siento que hoy, porque siento que hoy. ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias por ver el video.